Michoacán requiere de 90 millones de pesos para hacer frente a los daños causados en los 10 municipios declarados como zona de desastre por el paso de la tormenta tropical Manuel. Esta cifra, según autoridades estatales, será para subsanar necesidades entre rubros como el educativo, para lo cual se requieren 50 millones de pesos y 40 más para acciones relacionadas con el medio ambiente. Para la reparación inmediata de infraestructura educativa, labores de limpieza, rehabilitación, pintura, subcomité del medio ambiente que solicitó poco más de 40 millones de pesos para la remoción de escombros, para la limpieza de diferentes espacios que fueron invadidos por residuos sólidos. Mares Camarena asegura que los municipios que sufrieron afectaciones menores y por lo tanto no están contemplados en los apoyos del Fonden, recibirán recursos económicos del Estado y la Federación. En el caso de las afectaciones al campo, se usará el seguro para daños catastróficos contratado para el 2013. Haremos una evaluación de los daños que se han ocasionado por este meteoro y ahí tendremos que realinear los programas estatales y hay el compromiso del gobierno federal también para realinear los programas federales y atender esos daños. Ante las acusaciones hacia la Federación por no haber alertado a los estados de los fenómenos climatológicos que devastaron una gran parte del país, el secretario de gobierno dijo que Michoacán fue alertado a tiempo y se realizaron acciones de prevención que evitaron daños mayores.